Yo solamente le pido a Dios que me dé salud, lo demás ya me ha dado mucho. En el 2019 diferentes portales de internet y medios de comunicación habían dado a conocer que la cantante Paquita La del Bar habían tenido fuertes contratiempos de salud, con los cuales estuvo a nada de partir de este mundo. Me dio una trombosis y entonces de ahí para acá pues empiezan a salir cosas. Afortunadamente la cantante logró una recuperación increíble. Aún así Paquita La del Barrio tiene que usar silla de ruedas. Su cuerpo sí quedó algo mal desde que tuvo una fuerte trombosis. Me ha dado mucho en la forma que he crecido. Hace algunos meses a través de distintas redes sociales apareció un video donde podíamos ver a Paquita La del Barrio en una cama y con muy mal semblante. Paquita dijo que le era imposible poder presentarse a sus shows, pues su condición incluso le impedía poder cantar. Que he salido adelante, que la gente me quiera y eso para mí es maravilloso. A través de una reciente entrevista Paquita La del Barrio recordó estos contratiempos tan fuertes que tuvo. La cantante prácticamente ya no podía caminar, pero ella misma explicó que afortunadamente era algo pasajero. Actualmente Paquita La del Barrio platicó que está teniendo algunos tratamientos, incluso uno con hilos, que le están ayudando muchísimo. Paquita a través de la entrevista mencionó que ella le pidió muchísimo a Dios que la dejara trabajar, ya que ella, como lo ha mencionado, no le gusta quedar mal con sus fanáticos. Por lo tanto, si ella puede presentarse en una silla de ruedas, al menos así lo hará. Hace algunas semanas Paquita se mostró muy triste por tener que cancelar uno de sus shows. En enero de este año a Paquita La del Barrio la tuvieron que operar de emergencia y tuvo que cancelar otro concierto. Ahora vienen las buenas noticias. Uno de los temas más exitosos de la cantante es Rata de dos patas. Ahora se dice que esta canción puede tener una versión al ritmo del reggaetón. Es importante mencionar que Paquita La del Barrio fue invitada por el puertorriqueño Daddy Yankee para participar junto a él en su última gira de conciertos. Recordemos que a través de redes sociales Daddy Yankee anunció que definitivamente se alejará de los escenarios, pero él quiere despedirse con una última gran gira. Precisamente estos conciertos se llamarán La Última Vuelta. Daddy Yankee también sacará un último disco y podrá llegar a varias ciudades de México, como Monterrey y la Ciudad de México. Cuando a Paquita La del Barrio se le preguntó acerca de su participación junto a Daddy Yankee, ella mencionó que tiene entendido que sí participará. Acerca del esperadísimo repertorio, Paquita agregó que ella canta lo de ella y que Daddy Yankee cantará lo de él. Pero puede ser que en algún momento tengamos un excelente remix, el cual bailaremos al ritmo del reggaetón. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.